hola buenas a todas bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal vea tips en esta ocasión es un vídeo que como habéis leído en el título trae al final una sorpresita es un premio para vosotras por ser tan geniales como sois chicas bueno lo primero que os quiero enseñar sobre mis accesorios de verano pues por ejemplo son las diademas en este caso como la camiseta que llevo bueno que me red es como un mini vestido lleva morado y verde pues bueno me quise hacer todo pues como en toques verdes perdón que estando la luz quizás ahora sí que me ven mejor no moradito verde y ahí abajo rosa ahí se ve ahí se vio y nada y les quiero enseñar por lo primero los accesorios del cabello que yo utilizo bueno pues suelo y los tengo por aquí colgados solo utilizar este tipo de bandanas de acuerdo de hecho tengo esta de arregladita y luego tengo otras que utilizo para cuando estoy en casa o voy más de sport como esta que lo tengo también es reversible la tengo en blanca y gris y luego también la tengo por ahí en negra también en verano utilizo en tonos blanquitos de acuerdo esta la adquirí hace poquito en un chino me encanta porque es súper bonita la puedes llevar en invierno y en verano dado que tiene los dos colores pero las perlitas como que me hacen como de más de verano me valió un euro veinte o algo así súper barata luego llevo esta otra también que es como en verde más pastelito un verde menta me encanta queda súper bonito porque además se ve el cabello por entre luego llevo también una moradita que también la llevo también en verano llevo también este pañuelo que me gusta ponérmelo en plan pues así y que son como los rayitos por aquí en plan así sedentero o sesentero luego llevo otra que la llevo en invierno también y es esta que es como amarillita con algo de purpú lo que no me gusta es que precisamente la purpúlina se le cae pero bueno luego con hacer esto es un poco del pues ya se quita llevo también esta esta verde luego llevo también esta otra azul que es como tipo medio coronita vale queda como así como la llevo más atrás es que llevo al llevar esas dos pues esa y que luego también cuando tenía el pelo alto como para hacer un moñete pues me lo recogí y me ponía alrededor del moño y queda súper mola por supuesto por supuesto no me puede faltar el tono azul marino llevo esta que tiene como un lacito me encanta luego también así como también con la anterior de lazo llevo esta vale que la hice yo como veis está como cosidita con nudos es una tela de piña vale es un nudo de crochet lo que hice y bueno y luego la dejo así suelta y la hago lo mismo la ato o cuando tenía el pelo suelto lo mezclaba con el peli quedaba como una trenza con con capos de esto se quedan muy bonitos realmente y desde que decía antes que la tengo en negro y en blanco como la tira de antes y otro también que es muy veraniega pues sobre todo por los tonos que a mí me lo parece es esta negra y con el súper lacito queda muy cuqui le da un toque muy bonito luego tonos fuertes como este flúor naranja rosa y ahora voy a enseñar también alguna cosita más pues que me compré me compré por ejemplo este coletero venía con otro par me lo compré también en el chino por dentro viene como así como selladito y no sé si me ha valido 0.75 o algo así y yo a veces me pongo pues las colitas aquí al lado así en plan niña buena y entonces pues me recogí la verdad me encanta voy a poner el resto de cositas que me compré otro día porque las tengo aquí vale la mayoría de ellas las tengo sin estrenar deciros así que bueno esta azul por ejemplo no la he estrenado venía con el paquete de estas dos 1.80 bueno en verdad venía con otro color lo que pasa es que como era un naranja o no sé qué tono que ya lo tenía repetido pues como que dije disimuladamente lo cambio y eso y valía 1.80 3 por 1.80 me parece genial luego estas dos que venían junto con la naranja 1.80 como veis me encanta el flúor pero es que para los tonos mi tono oscuro de pelo pues yo creo que le queda genial esta no esta la compré pero la utilizo en invierno porque así con estas chuelitas y eso pues me pareció mona 1.80 pero esta no sería de verano de acuerdo vale también compré lazos de tela y de clip compré estos dos este rosa y este otro 1.80 cada uno en verano utilizaré estos los utilizo como llevarlos al medio y ya está ah y también en verde menta que ya tenía otro pero me apetecía pues esta con este lacito 1.20 ahora tengo que enseñaros también una cosita aunque esta cosita no es para mí pero eso luego ya luego ya os explico por qué bueno pues aquí tengo alguna cosita más tengo alguno mi colección de moñitos tengo este pequeñito que parece que voy a poder utilizar este verano tengo un intermedio y tengo este otro grande o sea como veis aquí los tengo que ver en escaladita ¿vale? de tamaños el color me da igual porque se tapa luego y ya con pelo y ya está ya sabéis como van ¿no? bueno deciros que por ejemplo para 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 DH y M pues de pendientes me cogí estos dos paquetes los dos 4.99 aquí vienen 4 por lo cual te sale pues como a un euro con algo a un euro 20 cada chisme y me encantan y luego venían estos también que ya los estrené y que me encantan luego también me compré esta pero que como os digo no va a ser para mí me la probé sin la etiqueta y la verdad es que veo que no es como de mi estilo totalmente me encanta me parece súper mega princess pero creo que una chica rubia o así por lo que podría quedar mejor y entonces estas son 3,50 y esta es especial que luego hablamos del tema ¿de acuerdo? también especiales son estos pendientes que vienen dos pares 3,50 uno es dorado y con la piedrita en rosa y otro es plateado y con la piedrita en azul son como tipo mexicanos o así yo les saco de ese tipo ¿no? aztecas vale otra cosita que me gustaron también que compré también en Sephora de pendientes son estos que a mí me encantan pero no para mí son súper mega especiales son no sé si lo canto a ver que tienen como circonitas o bueno cristalitos que me dan a circonita otros que me gustan y que me gustan mucho son estos del lorito que estos sí que se van a hacer para mí y luego cogí estos de aquí abajo que estos seguramente no sean para mí el precio de los de abajo eran 3,50 y los otros pues venían con un pack de piedritas así como azules de tal y también valían sobre unos 3,50 es que no tengo el paquetito otros que de seguro de seguro van a ser para mí pero en formato diferente son estos de Parfois que son 5,99 igual no les recorto pero la idea es cambiarles y poner cada uno como en una como en una perlita porque es que a mí se me hacen que me van a pesar demasiado y con el problema que yo tengo en una oreja que se me rasgó por una niña que me tiró de me le gustaron mucho mis pendientes y según le estaba leyendo un cuento y clac, 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 clac y yo, ay mi oreja y ella seguía tirando pero bueno, en fin, niños y también a juego me cogí este anillo 4,99 este anillo deciros que yo como soy alérgica a la plata pues lo tendré que pintar pero es que queda ¡mira como un nudo! y cuando esté bronceada va a quedar increíble va a quedar genial otros que me encantaron pero que seguro estos no van a ser para mí aunque me encantan y son bastante ligeritos son estos que son de LH bailajal yo les cogí pues no sé si es en un no, pinky no bueno, en una tienda de aquí que vende como esto de calzados o mercal calzados o alguna cosa así que tienen una sección de bisutería y valen 4,99 y también van a ser especiales con eso ya tendríamos las tres cositas especiales ¿vale? y bueno que luego vais a enteraros de lo que es no tengáis tanta prisa ¡uy! el coletero lo retiro bueno ahora os voy a enseñar mi colección de pendientes y mi colección de collares y ya vosotros vais a ver perfectamente cuáles son los que utilizo y los que no así que estamos un poquito de room tour bueno pues estos bien podrían ser estos también estos no este le tengo como medio dañado este sí que podría ser también este es 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 todos estos también este no este no este sí este sí este fue del que me tiraron ¿vale? ese negrito este negrito de aquí que estoy mostrando fue el que a la niña le gustó tanto que me le tiró este es de verano pero ya no lo pongo pero como se ha estrenado no lo puedo regalar ni nada esa plumita también la puedo gastar estos son de como de orejita son de Klairs este sí lo voy a gastar esto sí 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 bueno estos quizás no estos de lagrimitas se me hacen como atemporales estos me los regaló mi hermana junto con un con un colgante esto les hice yo con la monedita eso sí estos son perfectos para verano eso sí estos los compré en junto con estos moraditos los compré que los hacen en el centro juvenil donde soy voluntaria estos sí pero son muy grandes estos me encantan estos me encantan me encantan me encantan compradas y bueno y aquí tengo pues algunos accesorios como en plan collares de todo tipo y aquí también y la mayoría los voy a gastar ¿de acuerdo? bueno pues esos son la mayoría de accesorios que yo cargo en verano luego aparte pues están las francesitas las sandalias los bolsos los folars si soy la niña los folars incluso en verano tengo que llevar me re encantan y aparte yo tuve un problema en Barcelona que no sé si se lo comenté pero me lo cuento así como rápido que me cogí una disfonía por culpa de los señores de la TMB que tenían averiado el aparato del aire acondicionado en el tren que yo iba en el vagón que yo iba y se puso como de repente a marcar 27 grados a las 10 de la noche que aunque siendo Barcelona cálida no es tanto o sea no llega tanto y yo me quedé como ¿qué está pasando? y me quedé como alucinando iba en pantalones cortos y en camiseta tirantes y aunque me puse la sudadera fui tiritando como una media hora lo cual al día siguiente cuando yo me levanté estaba afónica increíble Dios mío increíble entonces yo aluciné bastante pedí llevé una carta de indemnización a la TMB con el informe médico y todo porque yo aparte trabajaba de dependienta con lo cual mi sueldo depende de mi voz y si no puedo hablar pues tengo que tener baja y encima había empezado justo a trabajar en una tienda nueva bueno 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 horrible se me juntaron todas las cosas del mundo horribles habidas y por haber así que nada que fue Dios mío ay en fin pero bueno ya pasó ya ya despejo de ahí así que nada chicos eso fue lo que me pasó y entonces a raíz de ahí pues yo tengo que llevar mi mi fular prácticamente siempre sobre todo si en algún sitio va a haber como corriente de aire o tal pues yo lo tengo que llevar ¿vale? así que nada y que deciros que como ando un poquito justo de tiempo por examenes y tal el día 18 de junio me examino del C1 de la Escuela Oficial de Idiomas voy a haceros una review con este mismo atuendo así que no me critiquéis muy fuerte por favor por favor por favor de acuerdo perdonadmelo entendédmelo pero es que tengo que aprovechar el tiempo y hoy que estoy solita en casa que estoy tranquila voy a grabar dos videos así que nada espero os mando todos esos besos para vosotros y espero que tengáis una gran semana hasta luego hasta luego bueno chicos pues como habéis visto guaponcias y guaponcias mías quiero compartir con vosotros un poquito de lo que me habéis aportado yo deciros que aún no cobro partner aunque tengo monetizados los videos y hace poquito me llegó bueno hace poquito en abril por mi cumpleaños al día siguiente me llegó la carta de de google adsense de cuando llegas a los 10 euros acumulados y alguien ha cobrado partner pues ya sabe cómo va y bueno pues me ofrecieron cobrar dinero yo bueno pues acepté evidentemente aunque bueno si hago cuentas con las facturas con las facturas de la luz entrecargar el móvil grabarlo editarlo descargar los videos y cargarlo y estar pendiente de las redes sociales y la interacción que tenéis conmigo que me encanta por cierto seguramente saliera palmando dinero pero bueno es una ayudita pero bueno yo aún no lo he cobrado de todos modos aún así en este momento ya somos casi pues 140 suscriptores de acuerdo y yo quiero compartir con vosotros pues algunas de las cositas de accesorios que me he comprado voy a compartir con vosotros estos pendientes de esfera compartiré también estos pendientes de LH y esta diadema princesa y preciosa de esfera de acuerdo para participar en el concurso ¿qué tienes que hacer? lo primero ser suscriptor de este canal lo segundo seguirme en Instagram lo tercero en los comentarios de este vídeo me tendrás que dejar por qué artículo quieres concursar si por la diadema por los pendientes o por el pendiente largo azul de acuerdo por el que más te guste solo puedes participar por uno y esto es porque quiero que el sorteo sea abierto a todas las personas que llevan viendo este vídeo este canal desde el inicio de acuerdo si algún chico le tocase eso también vais a entrar en el sorteo pero si algún chico le tocase pues se lo podéis regalar a vuestra novia a vuestra madre a vuestra abuela a vuestra tía a vuestra vecina prima la chica que os guste lo que sea de acuerdo pero los regalos no se cambian ok eso quería dejarlo claro lo realizaré mediante alguna página tipo wiglamers o alguna cosita de estas así el sorteo se llevará a cabo el 1 de julio y yo comunicaré en un vídeo que haré especial y en un post en instagram los ganadores de acuerdo los ganadores me tendrán que dejar su correo electrónico o escribirme a beatips arroba canal gmail.com confirmándome el artículo por el que participaron y enviándome sus datos postales deciros respecto a esto que el sorteo sí sí es abierto internacionalmente no es solamente para las personas de España no no si tú eres de América Latina si tú eres de Asia si tú eres de África si tú eres de Antártida este sorteo también va para ti de acuerdo así que nada ya sabes me tienes que seguir en YouTube en Instagram y también me tienes que comentar qué artículo es por el que quieres de acuerdo recuerda que sólo puedes concursar por un artículo para que sea más oportunidad para todos los demás las participaciones estarán abiertas hasta el día 30 de junio a las 12 de la noche hora española de acuerdo yo avisaré con un post en Instagram mi Instagram se lo dejaré por aquí abajo pero por si no lo saben es arroba síndrome guión bajo de guión bajo on din vale así que nada chicos espero que les haya gustado mi propuesta sobre todo espero que les haga ilusión de que el sorteo sea internacional y que no se quede nadie fuera de acuerdo así que guaponcias y guaponcias mías os quiero muchísimo espero que tengáis un genial día y una genial semana y os deseo mucha suerte a todos en el concurso adiós chau 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 chau